Pesos, es una feria, es mucho en chocolate ¿no Leo? No, no está bien Hasta me dio la sensación cuando lo mordí como si si tuviera sal, o sea como que con granito ¿no? Sí, sí, sí ¡Eh, eh! ¡Razita! ¿Cómo están? Entonces bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén bien, felices, contentos, sobre todo sanos Yo estoy bien porque toca video de probar cosas extrañas Toca video de tragazón de dulces Y contexto, hace un par de semanas probamos la hamburguesa de MrBeast Llegó a Monterrey y todo chido, pueden ir a ver ese video, ya está disponible Bueno, resulta que MrBeast tiene varios productos, entre ellos chocolates Y había ahí un rumor que iban a estar en los 7-Eleven Que ya las podías adquirir Pero fui a varios, fui a preguntar Oye, me paro de MrBeast, no, no te nace, fui a varios, bla, bla, bla Y, de hecho, estuve buscando un TikTok y un compa ahí que se llama Nomadaxi dice que tampoco los halló Y tuvo que pedirlo a una de estas agencias que traen productos de Estados Unidos e importados Y que le costó ahí, o sea, que le salió bastante caro la tirada de hacer el TikTok del chocolate de MrBeast Entonces, pues yo también tuve que hacer lo mismo, tuve que buscar a una agencia Ya me quedé a ver con ellos, vamos camino para allá Vamos a comprarlos, posteriormente a probarlos Y, de hecho, aquí viene mi carnal también, acá Gracias, ¿cómo andas? ¿Para probar los chocolates, listo? Sí, ya, ya quiero probarlos, a ver qué saben Entonces, vamos a ver cuánto gastamos y vamos a probarlos y a ver qué saben Y, amigos, tenemos nuestras barritas, están en esta bolsita Ahorita les enseño, aquí ya les quité el sello Y, pues, nos vinimos a citar aquí en el merco Aquí es donde me citaron mis compas de la tienda Y aquí es donde me entregaron los chocolates Ah, y me regalaron un panecito Donde chequemos los chocolates, ya los vemos más detenidamente Y, amigos, corte directo sin previo aviso Ya tenemos nuestros chocolates aquí Y pasamos a abrirlos de una vez, ¿me ayudas, mi querido Leo? Vamos a verles, vamos a verlos Primera impresión Vamos a ver Oh, a ver qué tantas cosas vienen Ah, sí, vienen los chocolates, ahí está Sí compré un chorro, me la bañé Un chorro Y, pues, algunas etiquetas de dónde los compré Ahí sí, gustan seguirlos Aquí también viene su etiquetita Y sus redes sociales de este lado De los chicos de la Vilma Entonces, creo Creo, Leo Que nunca había gastado tanto en chocolates En estos chocolates gasté 540 pesos Es una feria Es mucho en chocolate, ¿no, Leo? No, está bien El tío es muy chocolatero Ya eres experto en chocolate, va Entonces, 540 pesos Nunca había gastado tanto en chocolate Pero creo que se entiende Porque, como les digo Son productos que todavía no están aquí en En Monterrey, en México Entonces, estos compas que traen muchas cosas Pues, obviamente Tienen que Este, que sea negocio, ¿eh? Entonces, Leo Aquí tenemos algunas Algunas barritas Ok, amigos Chequen La barrita pequeña Me costó 70 pesos Esta barrita 70 pesos Y las grandes Estaban En 110 Aunque vi En otros lados Que estaban Hasta en 200 pesos Yo me imagino Que por lo mismo Lo de la Exportación Y, pues, las aduanas Y lo que tiene que subir el precio ¿Con cuál quieres que empecemos, Leo? Pues, a mí me Me llama la atención mucho La moradita Sí, sí Sí, se ve chido O sea, resalta Está como que muy elegante El diseño y todo Chequémosle algo Por fuera ¿Y no tienes sellos, va? Ah, no tienes sellos ¿Por qué? ¿Eso no aplicará en la ley de Estados Unidos? ¿O qué? A lo mejor no A lo mejor Es que se me hace que son fitness, Leo Son fitness Entonces, Mr. Beast Bar Esta es la que escogimos Es la de Milk Chocolate 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 con leche Solo cinco ingredientes Por la parte de atrás More numbs More price More beast Aquí haciendo alusión A la vestita Aquí Tiene un diseño muy bonito Muy elegante El color morado Y el color celeste Dan un Muy buen tonito Y, pues, yo creo que esta va a ser la primera Que vamos a abrir Para probarla ¿Me ayudas a abrirlo, Leo? La neta Estoy nervioso De que se me vaya a romper Lo va a derretir Porque es un chocolate De 100 días Vamos a ver ¿Cuál es el diseño que trae adentro? Y vamos a voltearla A ver el diseño Una, dos, tres Cha-chan Comparte y devora Comparte y devora Ah, ok Yo te comparto esta parte Esta es la parte Que rompes Para darle a los demás Está chido Es un diseño muy sencillo, eh, Leo Pero, no sé Pero se ve fresa Se ve fresa Entonces, amigos Pasemos a probar la primera barrita ¿Listo, Leo? ¿Me ayudas a probarla? La de chocolate Con leche Entonces Ahí está ¿Y si quieres probarla tú primero? A ver Cha-chan ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, es muy rico ¿Te recuerda algo? Vamos a probarla yo Es un chocolate muy rico Como el de Cárciz Siento que Como el de Cárciz Siento que el de Cárciz Es el que más Se le acerca Es muy clásico Y es dulcecito Porque ya ves que hay chocolates Como que más oscuros Más dark Sí, es como que un sabor Muy clásico Sin nuez Ni almendras Ni nada Como para los que les gusta El chocolate Pero dulcecito ¿Te gustó? Sí, está muy rico Qué jara, poquísimo Pero no sé Para 110 Voy a checar Pero ojo Es el primero que probamos No hay que hacer el feo Pero por lo tanto El milk Milk chocolate Buena calificación Yo le doy un 4 de 5 Yo un 4 de 5 4 de 5 Buen chocolate Un chocolate Porque Te parece mucho al ejercicio ¿Y te gusta el ejercicio? Pero el ejercicio De estar como en 30 pesos Siguiente contrincante Leo Vamos a abrir Este pequeño Y yo creo que esta La vamos a rifar O a regalar algo Ok, este Veamos un poquito el diseño ¿Me ayudas Leo? Esta vemos otra vez Lo del Mr. Beast Viene lo de la nuez Viene que es chocolate Con peanut butter Que es como crema maní Algo así Fíjate que da diseños Muy, no sé O sea, me dan la impresión Diseños muy gringos Muy gringos Muy gringos Porque es lo que son Entonces Vamos a abrirla Vamos a abrirla A ver Creo que tiene el mismo diseño Y ya se partió Ah, ya se partió Sí, cierto Y a lo mejor Así es el mismo diseño El mismo diseñito Sí El de compartir Y el de devorar Bueno, ahora me toca a mí El de Scherler A ti el otro Excelente Entonces, amigos Vamos a probar El segundo Que es el de peanut butter El de crema maní ¿Listo Leo? Salud Sabe rico Pero da unos tonitos Como amarguitos ¿No? De repente Al principio pensé Que me ibas a ver a café Sí, ¿verdad? Da como que amarguito Pero ya después Se agarra el saborcito A crema de maní Pero muy Como Muy amarguito Muy amarguito Sí No da la crema de maní Así de que dulce Así de Cahuate O sea, da ¿Sientes sabor a café? Sí Pues sí está rico ¿Eh? Ya las calificaciones Sientes que Pues yo también Le doy el mismo Es que sí Porque cada uno tiene lo suyo O sea, está diferente Pero están buenas Sí, como que a veces andas de humor De algo como que más tradicional Y este siento que es un poquito Para el paladar Más Más con golpe ¿No? Como que un snack No sé, más fuerte No sé cómo describirlo Pero sí más fuerte Sí, sí Sí está Sí le da un toque similar Al Rises Al Rises Si quieres algo de ese sabor Pero pues Hoy está más caro Pero pues en 70 pesos Y el Rises 25 Échale, échale Sí Entonces Oye Entonces el primero Hershey El segundo Rises Yo creo que el Mr. Beast Les quiere tirar A todos los chocolates Ya se va Quiere tomar acá El mercado Pasemos al siguiente Chico y Leo Faltan dos Leo Y el que más me llama la atención Es este Que dice sea sal Es como sal de mar ¿Acaso? No lo sé Checamos el sal de mar También muy bonitos colores Muy bonito diseño ¿Qué te parece Leo? Sí, está chido Está chido Un detalle este Como de estos jeans Con su corona Y los colores Están bonitos Y aparte pues Que tenga el logo de Mr. Beast Pues hace que Que llame más la atención Y que cueste más caro Ojalá que con el dinero de estos Mr. Beast Regales mucho Regales más Regales más dinero Pues ahí están Estos colores Vemos que cada barrita Se diferencia por su color Atrás está exactamente lo mismo El mustrito El eslogan este Y pues la barra nutricional La que se abraza al lado No sé Sí es la que más me La que más me causa curiosidad Fíjate que nos da una lección De que comparte un poquito Y lo demás Quédatelo Ahí está El mismo diseño Vamos a probar El más extraño chocolate De Mr. Beast El sal de mar ¿Listo amigo? ¿Listo hermano? Se ve bien raro Hasta me dio la sensación Cuando lo mordí Como si tuviera sal O sea Como que con granito Sí, sí, sí Está curioso Porque primero Como que me iba a dar Un saborcito así como Tipo a cereza Ajá Y luego después agarró Así como que Sentí como si tuviera sal Estuvo raro Siento que el de los tres Ha sido el más amargo El más amargo Me recuerda como Cuando le mordías A la barra del chocolate Abuelita Algo así Siento que podría parecer Más al dar Al chocolate negro Al que no tiene azúcar Pero No está tan amargo Como un chocolate negro Pero está curioso De repente Se siente así como Como si Literal tuviera sal Digo sabe rico Pero a lo mejor A muchos no les sabe gustar Porque sí está extraño Sí, sí está raro O sea porque Sabe chocolate Y luego de repente Tiene así como que Ese Toque salado Sí Y que te pase un sabor a otro Que le daremos un 3.5 Digo no estaba mal Pero a lo mejor Sí puede ser Para los que les gusta El chocolate Bueno como a ti Que eres catador de chocolate Si te gusta No me encanta el chocolate El todo lo dice Ya Ya mordiéndolo varias veces Como que sí te deben Palagar más rápido Amigos Pasemos al último sabor Y vamos al tercer No al cuarto chocolate Leo Que es el Quinoa Quinoa crunch Que ahí investigamos En internet Que la quinoa Es un tipo Como un frijol Como una semilla Miren es esto Ahí Que te Dices que te recordaba Tipo al amaranto ¿No? Sí Como un tipo amaranto Así como unas bolitas O sea Te escuchaba quinoa Y se me figuraba eso Como el amaranto Sí Pues a lo mejor Se lo pones de que En una arribita En una nieve Tipo en las que Son de yogur O algo así Entonces ustedes Conocían la quinoa amigos Vamos a probarla Vamos a ver que sabe Y antes de pasar En el de sal Todavía me quedó el sabor Así como si hubiera comido Palomitas O algo así Como que con sal Sí Siente curioso Siente así como Como si Cuando comes sal Y como que te secas poquito Si se siente así va Me ayudas a abrir La última barrita Leo A este Ese Si me Que aquí no matan Ese si me recuerda Un poquito más Al tipo de chocolate Abuelito O algo así ¿No? No sé O que ese te recuerda O será un poquito De que está Un poquito más viejito No sé Está raro Pero como que abajo Tenía como que texturita Como que este Entonces sí tiene cosas Como que trae tipo No es nada Pues la quinoa O sí Pues la quinoa Sí Bueno Vamos a probarlo amigos A ver qué tal A mí se me figura Que va a parecer Como al chocolate crunch A probarlo Vamos a ver qué tal No sé con qué Chocolate compararlo Porque ya está muy Muy empalagado De tanto chocolate Sí Ya medio se revolvió El sabor Pues sí Es algo crunch No me sabe mucho A la quinoa Aún Yo la raciono más Como si fuera Tipo cacahuate O algo Pero había unos chocolates Leo Que eran como que amarillos En tubito Que tenían una forma Así como de Como los bombón O qué Como los Con los bonobono O algo así Sí Los bonobono O también los otros Que te digo Así que Podrían parecer así Popó Así en forma así Sí Me recuerdan a esos A mí sí me da Un parecido A los crunch A los crunch Pero no tiene El sabor Al chocolate Sigue teniendo Como un sabor Al jerseys Pero con textura Del crunch Ajá Siento que este Como que siento Que es el más extraño O sea O el que no Me supo tan familiar Pero también puede ser De que como ya Llevamos probado Bastante chocolate Ya no Ya batallamos En agarrarle el sabor Pero pues este También le doy un 4 Esto me gustó Sí, también está muy rico A mí me gustó Le doy un 4 Este Ahí ustedes En los comentarios Díganos cuál Cuál les se antojó más Nos quedaron dos barritas Que muy probablemente Voy a estar ahí Regalando en mi Instagram Ahí para que vayan a seguir Arroba Alex Villanue Me gustaría Probar así Con sabor en especial Yo creo que sería El de este ¿Cuál es tu favorito? Sí Más que mi favorito Yo creo que es el que A lo mejor Si me compro chocolate caro Sería Por este sabor Fíjate que mi favorito Fue el Este El más clásico El que sabe A Hershey normal Ahí se nos está volando Te vayas No, no te vayas Este Creo que este fue mi favorito Pero el más extraño Sin duda Fue el El de sal Todavía tiene un sabor Entonces amigos Pues nada Con esto nos despedimos Si salen más productos extraños Ahí vamos a estarlos probando Hace mucho que no hacíamos esto Leo Desde Creo que desde que probamos El Monster Y el Red Bull Y todo ese Pero ya tiene rato Vayan a ver ese video Y pues nada Instagram Alex Villanio Instagram ArrobaLeo.Villanio Eso Entonces amigos Nos vemos a la próxima Los queremos mucho Y bye Vámonos